La Policía Local de Córdoba ha atendido más de 100 denuncias por botellones durante el fin de semana. En concreto, 55 de estas denuncias se produjeron el pasado viernes y 52 el sábado. El Ayuntamiento ha limitado al tráfico la calle sin salida que da acceso al campo en las inmediaciones del Patriarca para intentar paliar estas concentraciones. El Gobierno Municipal apunta a que la Policía Local no puede estar presente en cada momento, por eso apelan a la responsabilidad individual, sobre todo de los más jóvenes. He asistido muchas veces. Comprendemos que después de un año de estado de alarma, un año de pandemia, todos tengamos ganas de disfrutar, de divertirnos. Comprendemos que la situación es muy complicada, pero vamos a intentar mantener ese esfuerzo. Vamos a intentar mantener ese esfuerzo. La Policía Local no puede estar en cada esquina de la ciudad impidiendo que se celebren esas concentraciones. Las reuniones no pueden ser de más de seis personas en exterior y de cuatro en interior, por lo que Torrico ha hecho un llamamiento para que se cumplan las medidas impuestas por la Junta de Andalucía para combatir los contagios.